Con la finalidad de delinear una iniciativa de reforma sobre desarrollo regional con perspectiva social y además establecer directrices claras sobre un gasto correcto de los presupuestos municipales y del Estado, que propicie mejores condiciones humanas y de oportunidades para los habitantes de los 125 municipios jaliscienses, la Comisión de Desarrollo Regional que encabeza la diputada Mónica Almeida organizó el foro denominado Propuestas desde el Consenso Social para el Desarrollo Sostenible en Jalisco, en el que participan académicos, especialistas, investigadores, economistas y organizaciones civiles. La legisladora adelantó que se prevé incidir en una mejora salarial para los jaliscienses. El reto que tenemos implica revisar la política salarial, sí, pero también necesitamos transitar hacia una metodología presupuestal por la que se garantice una canasta básica de derechos humanos que incluyan la renta básica universal no asistencialista y que nos transformen mejores contribuyentes. Señaló que los resultados permitirán transitar hacia un ejercicio presupuestal que permite el desarrollo de todas las familias jaliscienses mediante asignaciones económicas que atiendan las necesidades de cada región. Nada justifica la pobreza extrema de más de 250 mil personas en nuestro Estado, porque en una democracia la miseria no debe tener cabida. Es en esta democracia dialógica y con una política conciencia como podemos impulsar nuevas estrategias reconociendo las circunstancias de cada una de las regiones del Estado. Durante su participación, el secretario de Desarrollo e Integración Social, Miguel Castro Reynoso, reconoció la labor de los diputados para garantizar presupuestos más dignos y con responsabilidad humana. Sigamos avanzando fuertemente en un ejercicio autocrítico en el manejo de los recursos, que permanentemente estemos revisando y supervisando el trabajo que nosotros desempeñamos y sobre todo que los esquemas de las valoraciones y las métricas sigan siendo un valor y un elemento importante para trabajar. Los trabajos del foro concluyen el próximo lunes, 24 de octubre. C7 Noticias.